Está bien, quienes no hayan cumplido, pues que les apliquen sanciones, pero quienes cumplimos, por supuesto que no estamos de acuerdo, que tomen esas determinaciones que afectan, por supuesto, la imagen y el prestigio de quienes tenemos responsabilidades públicas. ¿Qué tanto afectó a esta represión? No, pues imagínate que te digan que no cumpliste, ay, ¿por qué no cumplió? Y se arma un escándalo indebido, ¿no? Y que luego aquí ni nos gusta hacer escándalos, ¿no? Entonces, yo creo que no tardó mucho tiempo en que se resolviera, fue una reunión de un par de horas y entiendo que todos los municipios de Guerrero ya están resueltos. Alcalde, ¿esto tuvo que ver particularmente con municipios priistas o fue de manera generalizada? No, son 200 aproximadamente municipios que tienen subsemum y agarraron parejo, ¿no?